No Los días el mejor evento del mundo entero El mejor evento que se hace a mano armada con tremendo corazón que se organiza un año entero, un año entero y para nosotros es como la nueva revolución la nueva revolución alternativa, funcional, viva de Cuba se llama Los días Los días es un evento fantástico donde todos somos iguales, donde todos somos familia donde todos nos damos las manos donde la vida es diferente Por favor, de una sola vez ¡Gracias!